Los Tartessos eran, digamos que el producto entre la unión de los colonizadores mediterráneos que llegan hacia el siglo VIII más o menos, que son fenicios fundamentalmente, con la gente indígena. Lo que sabemos de Tartessos es justamente por las fuentes griegas, a partir del siglo VI ya nos hablan de que hay un reino o un territorio en el extremo occidente, que sería lo más alejado del mundo conocido en aquel momento, que se llamaba Tartessos. Sin querer seguimos teniendo ese peso historiográfico del mito y de la leyenda, porque las fuentes lo narran como una cultura muy rica en plata. La llegada de fenicios primero, de griegos después y demás, es justamente para comerciar con esos metales con el resto del Mediterráneo. Entonces yo creo que el metal siempre ha sido el hilo conductor de toda la historia de Tartessos. Hay un momento en el que abandonan, no solamente los edificios, sino que se abandona todo el territorio. Se produce el sacrificio de animales, es de total 42 caballos, 9 vacas, 4 cerdos y un perro, que se colocan de forma teatralizada sobre el suelo. El sacrificio de los animales y la ocultación del edificio marca el final del poblamiento aquí. No quedan restos, a partir del siglo V, antes de Cristo, no queda nada. Nosotros pensamos que no solamente hay una causa para que desaparezca Tartessos. Nacimientos importantes están debajo de las actuales ciudades de Sevilla, Huelva, Cádiz, con lo cual solamente se pueden recuperar tramos. Creo que es la mayor joya que tiene el yacimiento, que es la arquitectura. Efectivamente era mucho más avanzado de lo que nosotros pensamos. La escalera quizás es uno de los mejores ejemplos de ese avance tecnológico y arquitectónico. No solamente su dimensión es lo que le da la característica, sino el material que se ha empleado para fabricarla. Los seis peldaños inferiores que son de mortero de cal, que en este caso es el mortero de cal más antiguo de la península ibérica. Siempre se había considerado que este mortero se introduce en la península ibérica con la llegada de los romanos. El ritual consiste en, primero, hacer un gran banquete, donde reúne muchísima gente y todos los materiales que hay los rompen y se dispersa por todo el yacimiento. Después de eso lo queman, queman el edificio y hacen previamente un sacrificio de animales. No se había documentado nunca una catombe de este tipo. Aquí también se ve muy bien el incendio. Se ve que el foco fue muy importante porque las piedras incluso aparecen completamente desquebrajadas del calor. La hipótesis que siempre hemos barajado para darle una causa a este abandono es la llegada de los pueblos del norte, los celtas, que, bueno, pues invadirían este espacio y obligaron a la gente que habitaba aquí a desplazarse. Lo cierto es que, bueno, nosotros nunca hemos encontrado ese signo de violencia. Y además no tenemos, por ejemplo, armas que serían necesarias para defenderse. Pensamos que hay alguna fase donde hay una gran humedad que no permite una agricultura intensiva. Y esto hace que no tengas ningún medio para subsistir. El empuje de los asirios hacia los griegos, que hace que los griegos se desplacen. Lo que pasa, por ejemplo, con los fenicios, que se van al norte de África, que fundan cartao. Hay un movimiento en el Mediterráneo fuerte que pudo incidir en que no interesara tanto el comercio de un sitio que está mucho más alejado. Sería, por ejemplo, muy interesante encontrar escritura, encontrar algún tipo de archivo, algún tipo de comunicación. Yo creo que el turuñuelo es como una gran caja de sorpresas. ¿Cuántos elementos nos habrán dejado ocultos para intentar, bueno, pues ir reconstruyendo este gran puzzle? No, no, no. No, no.